Ya. Bueno, les presento a Joe Erson, él es compañero del Laboratorio de Cultura Digital, nos conocimos hace ya como dos años, ¿cierto? Un poquito más. Y Joe Erson tiene unos trabajos súper interesantes y tiene mucho bagaje respecto a lo que es cultura digital y literatura digital, creo yo, y filosofía, ¿no? Hace unos cruces súper interesantes, y a mí me parece que sabe mucho. Sabe mucho más de lo que yo sé de digital, por ejemplo. Entonces yo pienso que es súper importante que tengamos una reunión con él, que nos comparta un poco lo que está revisando, lo que está haciendo, porque yo creo que su nivel de profundidad analítica respecto a estos fenómenos es bien particular. Yo no lo he visto en otro lado, digamos, por acá. Y tampoco en otras partes. Entonces, lo invité hoy día para que nos contara sobre su proyecto, sobre lo que está haciendo, ¿no? Y también para que nos muestre algunos casos de literatura digital. En base a eso vamos a poder como ir haciendo preguntas, digamos, ¿no? Y también un poquito mapeando y situando estos contenidos que son tan, a veces, extraños, ¿no? Imagínense para ustedes también que acá, bueno, Gerson, no todos son de literatura creativa, sino que hay personas de otras carreras, ¿no? Entonces, son fenómenos a los que uno se acerca y a veces ni siquiera sabe que se estudian, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, te damos la bienvenida. Muchas gracias por venir. Y bueno, tú cuéntanos qué onda, qué nos vas a mostrar, qué nos vas a comparar. Muchas gracias, Emilio, por esa introducción. Bueno, contento. Agradezco la invitación a estar acá con ustedes. Y bueno, yo les vengo a contar un poco sobre mi tesis doctoral, pero más allá de entrar tanto en la tesis, quiero hablarles de ciertas obras y ciertas aproximaciones a esas obras. Es decir, ¿qué podemos ver nosotros en la literatura digital? ¿Desde dónde la podemos analizar? ¿Cómo la podemos entender? Hay casos más tradicionales, digamos, en las que uno reconoce ciertas cosas de la literatura impresa, pero hay otros casos bastante particulares que requieren de nosotros una nueva forma de analizar, si se quiere. Entonces, bueno, vamos a ir paso por paso viendo algunos aspectos primero de la literatura digital y después vamos a ir al estudio de casos, ¿sí? En las obras, quiero avisar, por si acaso, hay una obra en particular que voy a mostrar que puede ser muy fuerte a la vista, ¿no? Si alguien tiene algún tipo de problema con las luces fuertes o con los colores fuertes, ¿no? Avise o en todo caso no la vea durante mucho tiempo porque es bastante fuerte esa oral a la vista, ¿no? Es agotadora. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Lo primero que les quería compartir era mi tema específico de tesis. Mi tema específico es la relación entre temporalidad y literatura digital. Yo parto de la idea en la que la literatura digital y en general la cultura digital está resignificando la forma en la que nosotros entendemos el tiempo y el espacio y, bueno, y muchas otras cosas más. Sin embargo, de todas las cosas que la literatura digital está resignificando, replanteando para nosotros, a mí me interesa el problema del tiempo. Cómo el tiempo se presenta desde la literatura digital tanto, y aquí yo subdivido mi objetivo, digamos, en dos partes. Cómo la literatura digital está denunciando formas de temporalidad opresivas en la cultura digital a través de prácticas y tecnologías de este nuevo mundo digital. Y, por otro lado, cómo la literatura digital está proponiendo sentidos alternativos de tiempo precisamente a partir de la reprogramación de esos medios digitales que en otros contextos nos oprimen. ¿Ya? ¿A qué voy con el primer punto? Sencillamente es todo lo que se ha hablado de la tecnovigilancia o a la vigilancia informacional o como lo llama Flavia Costa a la biopolítica informacional. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay mucha crítica cultural que nos dice que los dispositivos digitales están en constante trabajo para vigilarnos, controlarnos, manipularnos y encauzar nuestras acciones y nuestro pensamiento hacia ciertos intereses. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, ustedes quizás lo saben mejor que yo. El Big Data, los algoritmos las publicidades personalizadas esto de que Google nos escucha ¿Sí? Que nos está escuchando para ofrecernos publicidad no sé si a ustedes les ha pasado que están pensando en hacer algo o que tienen ganas de comprar algo y entran a Instagram y ya tienen los anuncios ahí como si les hubiese leído la mente. Eso es por todo un sistema algorítmico de vigilancia que está orientado a rastrearnos y que seamos un target ¿No? Y ese control eso lo llama costa biopolítica informacional está presente en muchos aspectos de la cultura digital cuando sabemos, por ejemplo que hay servicios gratis de entretenimiento como YouTube, por ejemplo que es aparentemente gratis bueno, está el tema de la publicidad y como uno el espectador se termina convirtiendo en un producto ¿No? Y todas estas plataformas quieren tu atención porque la monetizan de alguna manera y eso se ha hablado muchísimo a nivel cultural de cómo las nuevas tecnologías nos están invadiendo cada vez más incluso como dice Jonathan Crerty en un libro que se llama Tiempo 24-7 incluso han querido capitalizar nuestro sueño nos quieren vender cosas para el sueño y se quiere instaurar una política de 24-7 en la que cada vez haya menos tiempo de sueño porque el tiempo de sueño es muy difícil de monetizar entonces por un lado tenemos un lado crítico que nos dice cuidado con la tecnología con la cultura digital con las redes sociales con las plataformas gratis con las tecnologías con el smartphone todo eso lo que está haciendo es controlar al sujeto a unos niveles nunca antes vistos ¿Ya? porque de alguna manera mapean nuestra psique y pueden conocernos está el caso de Cambridge Analytics que es este problema con Trump que le paga a esta compañía para que ellos hagan un mapeo de usuarios por Facebook ellos hicieron una gran base de datos según los likes de los usuarios en Facebook y gracias a eso pudieron hacer campañas políticas personalizadas orientadas a los tipos de personalidad de esas personas y conseguir sus votos y eso fue toda una polémica y toda una locura y bueno ahora Facebook pasó por juicio y bueno esos son como otros temas de actualidad interesantes en ese marco de pensar de que la tecnología nos está controlando de alguna forma la literatura digital o el arte digital forma parte de esa denuncia cómo forma parte de esa denuncia haciendo obras que pongan en escena cómo se nos está siendo controlados y eso nos va a llevar a nuestra primera obra de hoy voy a compartirles pantalla nuestra primera obra es esta que se llama Big Data que es de Rodolfo Mata y aquí primero en esta obra lo que tenemos es una explicación de qué es el Big Data ustedes lo pueden revisar quizás ahí no se no se va a leer tan bien pero me interesa decirme más abajo después de como la presentación de la obra donde hay lo que podríamos considerar un poema ok aquí tenemos dos cosas lo que les decía yo es una crítica al Big Data y además tenemos una estructura conocida que viene de la cultura letrada que es la estructura del poema inicialmente a la vista ya nosotros podemos identificar una especie de poema ok entonces en Big Data lo que hacen ellos es que escriben este poema y utilizan un algoritmo aquí lo pueden ver para mezclar los versos de manera aleatoria pero sin que pierdan el sentido el resultado de eso generó muchísimos videos en Youtube ya donde estas personas relatan cada una un verso y con la remezcla el poema siempre queda distinto en cada uno de los videos en Youtube y lo podemos escuchar de muchísimas formas diferentes y en todos los casos logra generar un sentido y esa es la experimentación poética que hacen Rodolfo Mata y Diego Bonilla en este poema este poema habla de el control que genera nosotros el Big Data voy a leer un pedacito nada más para que se hagan una idea déjame ver si le puedo dar zoom sin que se ahí para que ustedes puedan leer un poco mejor no sé si alcanzan a ver voy a leer acá dice aunque no te conocemos sabemos mucho de ti sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones que como tú dejaron su rostro eléctrico aquí en la base de datos con nuestros cálculos estadísticos te revelamos que sigues el patrón general que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio sabemos que efectivamente ni eres único ni estás fuera de la campana normal vamos a dejarlo hasta ahí este poema está por supuesto denunciando de alguna forma visibilizando lo que viene a ser el Big Data entonces yo en mi tesis utilizo este poema para hablar de la relación entre el control de nuestro tiempo y el Big Data entonces una digamos un tipo de literatura digital es este tipo de literatura donde encontramos géneros como narrativa como poesía como ensayo en este caso es poesía que utilizan algún artefacto artefacto técnico para hacer experimentaciones poéticas y llevar este poema a otro nivel este es un ojo y esta clasificación es muy es muy mía quizás ¿no? o sea si nosotros vamos a la literatura o a la teoría sobre literatura digital hay otro tipo de definiciones que yo en un ratito les voy a leer pero yo siento que hay un tipo de literatura digital que todavía ocupa ciertos patrones de la literatura impresa y que nosotros podemos identificar y bueno vemos cómo se hace un juego con eso y este es el caso de Big Data ¿ya? ahora ¿se acuerdan que yo les había hablado de que mi tesis tenía dos objetivos? el primero era ver cómo la literatura digital denuncia los controles de tiempo que están ocurriendo en el mundo digital bueno esta es una de ellas ¿ok? otra podría ser este video que tengo aquí que se llama Soy una máquina y no puedo olvidar y yo no sé si Emilio ya previamente les mostró estos trabajos ¿no? pero este por ejemplo nos muestra un video en el que se está escribiendo una carta en un documento y es una carta dirigida al director de Hanson Robotics con un caso bien particular porque ellos según y aquí volvemos a lo que les digo aquí como un género narrativo ¿ok? porque o epistolar en todo caso ¿no? porque se está escribiendo una carta a otra persona nosotros vemos el proceso de escritura de la carta y va dirigida al director y bueno la historia a grandes rasgos es que crean robots para que ayuden a personas a crear arte ¿sí? el artista solo se va a dedicar a pensar y el robot va a construir la obra la escultura la pintura ellos crean tres prototipos para eso dos salen bien pero el tercero uno de los robots a quien después apodan Whitman en honor al poeta Walt Whitman tiene como una especie de fallo que hace que él solo se interese en poesía tiene una fijación con la poesía y lo único que hace es escribir o generar escritura creativa nada más entonces esta persona que está relatando la carta tiene una frustración porque él quiso ser poeta y nunca lo logró y utiliza Whitman para generar poesía curiosamente Whitman no le da una respuesta instantánea sino que le pide días lo cual es bien raro para crear el poema y luego que el poema está listo se elimina la carta de aquí de la pantalla y aparece una especie de música con una voz robótica que viene a ser el robot declamando su poema y su poema se llama Soy una máquina y no puedo olvidar y hay varias cosas que va mencionando el robot respecto a su existencia por ejemplo que su memoria es infinita y la del humano no que el tiempo para él es diferente y para nosotros es otra cosa bueno etcétera hay muchas cosas bien interesantes en ese poema pero que en el fondo nos pone la pregunta cuál es nuestra relación con la inteligencia artificial cómo pensar la temporalidad de la inteligencia artificial en el futuro o en el futuro a mediano a cercano plazo ya la inteligencia artificial va a tomar muchísimas decisiones por nosotros y cómo vamos a relacionarnos nosotros con eso de hecho la crítica lo que dice es que los algoritmos cada vez están tomando más control y que las decisiones humanas van a perder fuerza porque van a ir siendo delegadas cada vez más a los algoritmos el algoritmo te va a decir qué ver qué pensar qué escuchar ya lo hace de hecho muchas veces y esto va a seguir creciendo hasta llegar a niveles políticos esta es otra obra que denuncia lo que vendría a ser este caso la relación que tenemos nosotros con la inteligencia artificial entonces bueno en mi tesis mi propósito es ver cómo estas obras van introduciendo problemas de la cultura digital que tienen que ver con nuestra libertad y con nuestro uso del tiempo ya entonces esa es como la primera parte de mi tesis buscar obras que además curiosamente tienen estructuras que conocemos que están denunciando o poniendo visibilidad de los problemas políticos de la cultura digital así que ese es como el primer bloque digamos de ese grupo de obras ahora pasamos al segundo objetivo de mi tesis doctoral y es aquí donde se nos complica la cosa porque vamos a hablar de obras que no tanto denuncian aunque igual lo hacen sino que ahora proponen ideas de tiempo ok y estas obras repito algunas tienen formatos de lectura que uno puede reconocer como tradicionales pero hay otras que son un acertijo así que ahí es donde yo les voy a pedir a ustedes cuando se las presente me gustaría no sé Emilio si es posible que ellos pudieran participar sobre qué ven más adelante cuando les muestre la obra me gustaría ver la impresión de ustedes sobre qué ven y qué se puede leer ahí bien entonces en ese segundo objetivo yo quiero ver cómo la literatura digital nos está proponiendo nuevos sentidos de tiempo y nuevas relaciones con la tecnología que no necesariamente son negativas o coercitivas ese es el caso de esta obra que se llama Presente de Milton Laufer que es un poeta argentino vamos a darle un poquito de zoom ahí está esta obra es bien interesante porque nos pone en presencia de varios elementos de la misma forma como les dije antes hay una estructura que uno reconoce que es la estructura poética aquí y les voy a contar un poquito de qué va la obra esta es una obra que cada vez que es abierta captura exactamente el tiempo el momento en el tiempo en el que uno ingresó vamos a actualizarla para que lo vean ahí está ahí actualizó y dice nunca más no no nos dio risa ok 666 imagínense entonces nunca más volverán a ser 666 milisegundos 38 segundos y 35 minutos de las 10 de la mañana del martes 17 de mayo del 2022 y vos los perdiste buscando quién sabe qué clase de satisfacción frente a unos símbolos inertes ya es muy interesante como esta obra además tiene esta cosa bien curiosa que es marcar con exactitud milimétrica el momento en el tiempo en el que uno ingresó y hacértela presente hacértela visible decirte este es el momento presente en el que tú entraste a la obra buscando quién sabe qué y ahí se te fue ahí lo perdiste ok y tenemos aquí abajo el código que hizo posible esta este poema ok ahí está todo lo que fue el código no todo el código sino lo que él nos quiere mostrar precisamente aquí hay dos problemas presentes el código en nuestra relación con un lenguaje verbal que nosotros podemos identificar pero aquí hay un lenguaje no enteramente verbal en el sentido humano sino que hay un lenguaje que está a medio camino entre la máquina y el ser humano no sé si alguno de ustedes es programador pero el lenguaje de programación es un lenguaje que está en un territorio liminar entre nuestra cognición humana y la máquina ¿por qué? porque finalmente los seres humanos siguen programando y siguen corrigiendo el código siguen creando códigos pero por otro lado el destinatario de ese código es muchas veces la máquina y la máquina tiene que poder comprender esto que tiene una sintaxis específica y una estructura particular tiene hasta una gramática y la máquina tiene que comprender esto para funcionar si la máquina no comprende el código lanza un error y no se completa la operación entonces el programador humano tiene que codificar de una manera adecuada y la máquina compila esto al lenguaje binario entonces aquí se nos está presentando la relación entre nuestro lenguaje verbal y el lenguaje de las máquinas y cómo esto va a ir cobrando cada vez más fuerza ¿por qué? porque todo lo que se considera digital absolutamente todo tiene una base de código o sea no podemos concebirlo digital sin el código entonces eso nos está diciendo que hay una nueva forma de lenguaje que está apareciendo con muchísima fuerza y que está actuando en casi todas las estructuras digitales y que nosotros muchos de nosotros no comprendemos esto entonces ¿cómo dejar que algo ocupe tanto papel en nuestras vidas y no saber cómo funciona? ese es uno de los grandes problemas ¿no? que tenemos ahora y por el lado del poema lo que está haciendo este poema es hacernos conscientes del paso del tiempo y hacernos conscientes de el ahora que es una cosa muy difícil de definir el famoso filósofo San Agustín de Hipona filósofo medieval en su libro Las Confesiones en el libro Onceavo de las Confesiones tiene un un fragmento que es muy conocido y que básicamente él dice dos cosas les voy a les voy a parafrasear de San Agustín la primera si alguien me pregunta qué es el tiempo lo sé no me equivoqué lo dije mal me equivoqué me equivoqué si se me pregunta lo que es el tiempo lo sé pero si se me pide que lo explique no lo sé es ahí el problema todos nosotros de alguna manera sabemos lo que es el tiempo pero a la hora de definir exactamente qué es el tiempo no sabemos cómo y la otra y la otra frase es cómo definir el tiempo si el pasado es lo que ya no es el futuro aún no es y el presente siempre deja de ser entonces si el pasado ya no es el futuro aún no es y el presente deja de ser esa es su digamos su esencia dejar de ser entonces qué es el tiempo y es ahí donde está el problema de definir el tiempo entonces el presente dentro de esas tres partes es quizá lo más problemático de definir porque para el pasado tenemos la memoria para el futuro tenemos la imaginación pero para el presente no tenemos nada concreto el presente es más bien una sensación de la conciencia y que constantemente se vuelve pasado entonces que la obra se llame presente y que además capture la exactitud temporal nos está generando otro tipo de relación con la tecnología y aquí lo que se nos está diciendo no es que la tecnología te está capturando el tiempo sino que la tecnología te está haciendo consciente del paso del tiempo de una forma no esclavizante no controladora sino de una forma reflexiva o metareflexiva ok eso de perder el tiempo navegando en internet buscando símbolos o cosas o imágenes nos da conciencia de que estamos haciendo con el tiempo en pantalla y bueno muchas otras cosas que no me voy a alargar acá entonces este tipo de obras ponen en escena nuestra relación con la memoria nuestra relación con la técnica nuestra relación con la tecnología nuestra relación con el tiempo y nos está diciendo también de alguna u otra forma que estamos nuestra relación con este tiempo es la relación con el código informático que controla lo que sería el tiempo digital ahora voy a pasar a otra obra y aquí sí me gustaría preguntarles a los que están presentes si es que pudieran decirme en la obra que les voy a presentar que ven ustedes ahí y qué posible análisis podrían hacer si su profesor Emilio les preguntara o les dijera les pidiera que hicieran un análisis de esa obra es esta obra y si a alguien le molesta o sea porque es un poco fuerte la vista es esta no sé si se ve con la rapidez o se ve un poco más lenta pero es bastante rápida y tiene como estos destellos de flash no sé Emilio si se alcanza a apreciar cómo es tú que la has visto se ve bien se ve bien muy bien ok llega un momento en el que uno ya no soporta mucho esto y yo les quería preguntar qué ven ustedes aquí o sea si les tocaran un curso de literatura analizar esto qué querían qué dirían qué pensarían alguien quiere bueno lo primero que podría decir es que son distintos tipos de de manera de expresarse como a través de signos como las letras pero con caritas distintos tipos de caritas muy bien muy bien alguien más o algo más yo yo vi una comparación aquí ¿alcanza a escuchar Gerson? sí sí escucho bien perfecto yo veo la comparación que se hace entre estos emojis que son las formas que hoy día comunicamos ideas son los nuevos caracteres casi como ya nos escribimos con palabras y no le mandamos un emoji que reflejaría la idea que entonces la razón de lo que hace es poner ambas juntas como la antigua manera de construir conceptos la que tenemos hoy en día que son imágenes así genial súper Valeria también querías decir algo o sea sí también decir que como son símbolos modernos de comunicación o sea me hace como pensar que igual todos lo sabemos pero que son son signos que solamente también existen en la virtualidad entonces que algo que hemos usado o sea en ese sentido podríamos decir que es una especie de literatura digital para decirlo de Mojis como un nuevo lenguaje que se forma y que hemos usado todo este tiempo con total normalidad sin quizás reflexionar lo que significa como para el futuro perfecto muy bien es el título yo lo encuentro muy tierno bien ahora vamos a pasar a otra y lo mismo voy a ir aquí hay una especie de link de hipervínculo si yo cliqueo ahí se va cambiando la escena este es Unicode de Michael Hurtado el que acabamos de ver era la canción de Unicode de Canex Zapata aquí voy a cliquear y se nos cambia esto o a esto que es mi pantalla favorita y si yo me muevo con el mouse se mueve como que me da un lugar diferente digamos vean la velocidad a la que se mueve vean los signos y hay como espirales no sé si alcanza a ver como espirales o fluctuaciones digamos como olas como un río como un flujo voy a cambiar tenemos esto es aleatorio así que puede que repita o puede que nos cambie tenemos esto si alguien se marea cuidado tenemos esto y ahora repito la pregunta ¿qué podemos ver a nosotros acá? ¿mucho tiempo? ¿podemos? ¿qué más podemos ver acá? es como el lenguaje dentro del lenguaje porque todo eso se da con código que al mismo tiempo se pueden leer que al mismo tiempo uno le da otra lectura hay una diferencia chiquillos entre esto ¿cierto? o esto a esto hay algo algo cambió quizás en esta pantalla las tenemos las dos cara a cara pero vemos un tránsito entre esto que fácilmente podemos identificar como narración o como una carta ¿sí? a llevar a esto que nos desafía porque nosotros que somos del área de literatura estamos acostumbrados y en general las personas están acostumbrados a que el significado está en el lenguaje verbal que es este o en la imagen ya o en lo sonoro en lo sonoro también pero cuando encontramos algo que pareciera ser lenguaje verbal pero que no tiene una estructura o no constituye palabras o no constituye nada para nuestro entendimiento entramos en una especie de imposibilidad de describir o de denunciar o de sacar sentido ¿por qué? porque el propósito de la escritura es generar sentido incluso de la poesía la poesía por muy antipoema que parezca Nicanor Parra etcétera siempre hay está la búsqueda por el sentido tanto desde la escritura como desde la lectura se construye sentido y cuando uno entra en el campo de la literatura uno lo que trata de hacer es pensar los posibles sentidos múltiples que nos da el arte entonces la idea del sentido es difícil de hallar aquí ustedes me pueden decir de pronto si es correcto hay íconos hay hay emojis etcétera pero ¿cuál es el sentido? ¿cuál es el mensaje aquí? ¿qué se nos quiere transmitir? yo leo por ejemplo no sé Pedro Páramo o leo a Violeta Parra y yo tengo palabras tengo versos y yo puedo esas palabras esos significantes y significados me llevan a algún lado y yo puedo intentar hilar o armar alguna especie de sentido subjetivo pero ¿qué hago yo? cuando la palabra ya no es el centro de la obra literaria y esto es bien delicado lo que estoy diciendo imagínense una obra de literatura cuyo centro no es la palabra ¿qué hago yo con el sentido? ¿cómo interpreto esto? y este es el problema que nos está el problema en el buen sentido no como con una connotación negativa este es el problema que nos está presentando la literatura digital que como les dije hay una literatura digital que todavía recupera algunos géneros de la literatura impresa pero hay otra literatura digital como esta o como esta que nos están desafiando nuestros límites de comprensión de lectura y escritura en el fondo lo que se nos dice son varias cosas la lectura y la escritura son protocolos ¿por qué son protocolos? porque son estructuras aprendidas y enseñadas de cómo se lee de cómo se codifica por ejemplo nosotros acá en occidente en Chile leemos de izquierda a derecha de arriba a abajo en una sintaxis lineal ¿ok? pero cuando leemos esto lo que es las reglas digamos de la lectura de izquierda a derecha de arriba a abajo en carácter lineal en sintaxis en palabras en letras en morfemas en fonemas en grafemas eso todo se desarticula acá en los códigos en la literatura digital entonces aquí lo que se nos está presentando es una nueva forma de leer una nueva forma de pensar una nueva forma de interpretar que no es exclusivamente humana y por eso se habla un poco aquí de lo pos-humano sino que es como una especie de mezcla o límite entre lo humano y la máquina todos estos caracteres que ustedes ven acá son los caracteres unicode este es el nombre de la obra son los caracteres de una especie de lenguaje universal que pueden ser comprendidos por todos los computadores el movimiento también nos indica cómo fluye esto cómo se mueve y vean que no es un movimiento ni lineal ni sintáctico ni ordenado ¿a qué voy con esto? ustedes dirán ok entiendo que esto es distinto pero ¿cómo se relaciona esto con el tiempo? les explico nosotros tenemos una estructura muy arraigada en Occidente de cómo leer de cómo interpretar de cómo funcionan las palabras y de cómo funcionan los géneros discursivos poesía, narrativa ensayo etcétera para Flusser que es un teórico de todo este problema los soportes y la manera en la que nosotros leemos generan nuestra concepción de tiempo y espacio nuestra espacialidad es lineal y nuestra temporalidad es lineal fíjense que como nosotros leemos de izquierda a derecha en una línea nosotros vamos como en una lectura progresiva como avanzando en el tiempo supongamos que el mouse son mis ojos entonces yo voy avanzando en la lectura en la línea pero es también como una línea de tiempo es como una progresión temporal entonces Flusser nos dice que cuando comenzó este tipo de escritura lineal nuestro tiempo nuestra idea del tiempo también se convirtió en un tiempo lineal esto que leí se convierte en el pasado lo que estoy leyendo ahora se convierte en el presente y lo que no he leído se convierte en el futuro entonces hay una correlación entre nuestras nuestros protocolos de lectura y la forma en la que nosotros entendemos el tiempo ahora bien cuando nuestros protocolos de lectura cambian o mutan o saltan de esto a esto entonces intrínsecamente está ocurriendo en nosotros un cambio en la manera en la que nosotros estamos concibiendo el tiempo y el espacio y esa es básicamente mi tesis aquí está esta última obra que está como en el medio entre la lectura lineal de izquierda a derecha sintáctica y esta otra cosa tenemos una lectura que igual es lineal pero que se mueve vertical y que está como no sé si alcanza alcanza a ver está como intervenida como alternada con signos de programación como que las letras y los signos de programación están ahí a medio camino entonces yo hice como una especie de cronología en la que tenemos escritura tradicional tenemos coexistencia entre dos formas de escritura que está acá y está acá la coexistencia entre dos formas de lectura y escritura y luego tenemos el cambio final o último a estas otras cosas y esa es básicamente mi tesis y bueno con por supuesto más más cosas trato de hacer la relación entre el tránsito entre nuestras formas de leer y nuestras formas de entender el tiempo porque al final el tiempo es una cosa de lenguaje el tiempo solo existe en el lenguaje el tiempo viene a ser como esta paradoja de Lichtenberg que dice el tiempo es un cuchillo imaginen el tiempo que es un cuchillo pero que no tiene ni mango ni hoja eso es el tiempo un cuchillo al que le falta el mango y la hoja entonces ¿qué es eso? es un objeto imposible que solo puede existir en el lenguaje entonces eso yo creo que ya estamos en el tiempo cierto Emilio hasta las 11 me parece ¿no? pues hasta la clase termina en las 11.20 así que tranquilo tómate eso fue básicamente me gustaría si tienen preguntas comentarios dudas voy a sacar un poquito esto porque uno se agota si tienen alguna duda alguna pregunta quieren decirme algo bueno en fin quisiera que aprovechar el tiempo que queda para que interactuemos ¿no? para que conversemos me surgió una duda que es un poco cuadrada en verdad pero que me hace pensar que es difícil de ser por ejemplo trabajar con estos textos en una tesis porque ¿cómo se cita? ¿cómo pone la diferencia? sí bueno los sistemas de citación también son súper cuadrados como no me están pensando para obras así me hace pensar me volví loca pensando como ¿cómo lo citan? y luego dije ¿cómo es que cuadra el sistema de citación no te lo permite? sí la escritura académica es muy cuadrada estoy totalmente de acuerdo contigo es a veces opresiva en muchos casos claro porque cuando uno hace tesis en literatura idealmente uno cita la obra y este tipo de obras ¿cómo haces para citarla? es excelente la pregunta a mí es muy complicado a mí lo que me tocó hacer fue primero describir la obra en palabras imagínate y después de eso me conseguí un software en el que me grababa la pantalla y lo convertí a un GIF entonces ese GIF yo lo incrusté en el Word y claro cuando tú vas en el Word ahí está el movimiento la cosa qué sé yo pero el problema es que tengo que imprimirlo y entregarlo a la universidad entonces ahí se vuelve a perder todo ¿no? así que ese diputado que imprimió un video ese diputado que imprimió un video de YouTube en una hoja claro entonces yo obviamente le tengo que pedir al jurado que lo lea en digital o sea la formalidad de entregar el papel está bien pero esta tesis la tienen que leer en digital para que puedan ver y además están los hipervínculos para que ellos entran muchas veces lo que uno hace es describir la obra colocar el hipervínculo y que nada que el lector vaya por sí mismo entre vea y después comprenda lo que se está diciendo en la argumentación de otro modo no hay manera pero sigue complicado sí yo te quería preguntar es que estaba pensando en en el ejemplo de que viste de de presente ¿no? de Lamp entonces yo justo estoy leyendo un libro de Galloway que se llama el efecto interfaz ¿no? y habla sobre la opuscación del código es decir esta idea de que el código desaparece se esconde al aparecer digamos al aparecer para nosotros ¿no? porque en realidad todas estas obras claro en el caso de Lanfer Lanfer te ofrece el código pero todas estas obras en realidad su materialidad básica están en el código digamos ¿no? entonces te quería pedir si nos podías como mostrar cómo pasa eso también en las otras obras digamos ¿no? porque digo como este ejercicio que hacíamos en el laboratorio siempre de aunque no pudiéramos saber el código ¿no? revisar el código fuente porque en realidad la obra es esa o sea en términos materiales la obra es el código es la página codificada ¿no? entonces Galloway dice esto de de que es muy es muy complejo dice porque él dice bueno una de sus propuestas respecto a esta idea de la obfuscación del código es decir que el código se esconde al ser mostrado ¿no? porque se representa a través de una interfaz ¿no? que lo convierte en la obra que vemos ¿no? pero eso es el código ¿no? dice que sus tesis son bien extrañas ¿no? dice algo así como que solo hay una manera de ver en esto y que una manera de ver no es ninguna dice y hace el juego con el cero y el uno del código digamos ¿no? o sea como dice bueno en realidad creemos que hay muchas maneras de ver en este tipo de trabajos digitales en lo digital pero dice en realidad solo hay una manera de ver y esa manera de ver es el mecanismo de obfuscación del código digamos ¿no? a pesar de que uno tenga interfaces diferentes o se manifiesten obras distintas ¿no? lo que está diciendo un poco es como esto es mucho menos diverso de lo que parece digamos ¿no? y pensando en esta idea ¿no? el argumento es bien osado digamos yo todavía no termino en este libro pero dice algo así como bueno hay una manera de ver en lo digital hasta el momento se ha desarrollado una manera de ver ¿no? que es la base del código el código como protocolo y y otra sería el silogismo que viene después uno no es ninguno ¿sí? porque porque necesito para construir mensajes dialógicos para construir diferentes visiones necesito más de uno digamos o más de una visión ¿no? entonces te quería pedir si nos podías como mostrar ese ejercicio que hacíamos en las clases ¿no? y que en el fondo esto que nos muestra la UNFER que lo visibiliza en pantalla está pasando siempre en todas las obras ¿no? o sea y que era el ejercicio que claro ahí nos está mostrando el código pero en una obra como Unicode por ejemplo si le damos si le damos al ¿cómo se llama? al al mostrar el código fuente nos encontramos como con la comillas la verdadera obra digamos ¿no? sí totalmente de acuerdo este código es una trampa este código de la UNFER aquí es solo un fragmento de la totalidad si le debemos a ver el código fuente de la página vamos a ver muchas más cosas y además y fíjense lo curioso lo geniales de estos artistas es que ellos saben que uno va a ir al código aquí está si estás chequeando el código de este website porque eres un amante del código deberías saber y aquí tenemos una especie de manifiesto él sabe que o sea él considera que uno va a mirar el código y esto esto es solo una pequeñísima parte de todo esto esta es la obra como dice Emilio esta es la obra en realidad todo esto materialmente en términos materiales ¿no? correcto en términos materiales exactamente lo que pasa es que ocurre algo que no ocurría en la literatura impresa en la literatura impresa tú leías las palabras los enunciados y lo que había oculto detrás de ellos eran sentidos significados ideologías pero no otro nivel textual más más otro nivel textual detrás de eso en cambio acá tenemos un nivel digamos que es el nivel de la interfaz que es el nivel que alude a nuestros sentidos colores formas movimientos sonidos imágenes y tenemos un segundo nivel una estructura profunda que está como la maquinaria detrás que está funcionando y que está actuando detrás de todo lo que nosotros vemos a la percepción es como lo que lo que nos propone la física cuántica es bien interesante desde la la física cuántica la neurociencia se nos dice que por ejemplo cuando nosotros vemos un árbol en la naturaleza si el árbol tiene una pantalla digamos entre comillas que es la que nosotros observamos color forma textura olor esa es como la pantalla la percepción pero detrás de eso hay moléculas y átomos y microorganismos que nosotros no vemos nosotros no vemos cuando observamos el árbol no vemos los átomos ni las moléculas ni los microorganismos vemos solo como la pantalla exterior de su forma relacionada con nuestra percepción con los límites de nuestra percepción pasa un poco igual aquí es decir es como si la informática o la cultura digital hubiese partido desde ese principio y decir bueno yo voy a dar algo para la para la percepción pero detrás voy a estar operando un montón de cosas en este caso también son perceptibles pero lo que no es perceptible para nosotros aquí por ejemplo es que todo esto se traduce a código binario nosotros estamos viendo el lenguaje de programación que es HTML en el cual está codificada esta obra pero en el fondo lo que hace la máquina es tomar todo esto y transformarlo a uno y ceros en microsegundos y darnos como resultado esto y ese proceso nosotros no alcanzamos a verlo no alcanzamos a comprender cómo pasar de esto que está ahí como a media entre el inglés y entre los signos que uno más o menos reconoce pero que a la vez no te dicen mucho a ceros y unos eso es eso es curioso y en el caso de canción de Unicode nosotros podemos encontrar un poema aquí vamos a ver si lo encuentro aquí está tenemos algunas expresiones aquí medio raras en los emojis y en los caimojis tenemos poeta pajarito y bueno para ya que si no voy a estar muchísimo tiempo voy a usar el buscador miren aquí podría existir un poema aquí entre la maleza ya como si todo esto fuera la maleza y aquí escondido uno no alcanza a ver aquí pero aparece pero uno no alcanza a verlo hay poesía ven entonces hay un juego estas obras te están diciendo presta atención al código busca el código revisa el código ellas te están invitando a que tú como lector te familiarices con esta nueva forma de lenguaje que cada vez más coexiste con nosotros mientras cualquier operación digital que yo haga en el fondo lo que está ocurriendo es esto código se pone en marcha el código y yo como lector no solo debo quedarme en la palabra letrada en la palabra verbal en el lenguaje clásico sino que también tengo que ahora reaprender la forma en que el lenguaje este nuevo lenguaje está funcionando está apareciendo está además controlando muchas cosas de nuestra vida cuando nosotros navegamos en internet o usamos el celular todos los códigos están constantemente en marcha así que sí es como una especie de visibilización del código pero en su ocultamiento es como un juego lúdico del lenguaje en el que el código está y no está presente entonces por eso les dije yo al principio esto requiere toda una nueva estructura de análisis una nueva forma de entender y de leer porque como dice Emilio la obra es esto más esto más otras cosas entonces yo tengo que tener una especie de de análisis que pueda compaginar todo ello y lo cual es el desafío a quienes estudiamos literatura digital nos encontramos ante este desafío de analizar estas cosas en formatos hechos para la cultura letrada entonces ahí está la complejidad de trabajar literatura digital pero a la vez y esto sin que suene a lo mejor sensacionalista esto es un nuevo género esto es una nueva cosa yo encuentro que hay una nueva forma de literatura que es esta y que no existía antes y que esto para mí es un gran boom porque trastocan muchísimas cosas que nosotros entendíamos de la literatura y que ahora con la aparición de esto todas esas cosas entran en juicio entran en duda es como en los avances científicos cuando se descubre un nuevo rompimiento en la ciencia y todos los científicos tienen que replantearse lo que estaban pensando y lo que estaban diciendo bueno de la misma modo yo creo que la literatura digital nos está tocando la puerta como un nuevo género emergente que nos está haciendo replantear todo lo que sabíamos sobre la lectura la literatura etcétera te quería preguntarle una cosa Gerson desde el punto de vista del poder porque algo que pasa con el lenguaje humano es que no se sabe cuándo se originó es decir no se sabe cuándo se generó esa cuesta en acuerdo en la configuración de los signos lingüísticos pero esto es absolutamente distinto porque sí se sabe cuándo y se sabe cómo y se tiene un registro y se tiene acceso como a esa alquimia de generación de este nuevo lenguaje y este nuevo código y al mismo tiempo generan una brecha muy grande es muy fuerte porque cuando uno ve esto desde el punto de vista del control o de la biopolítica que es algo que hemos visto en clases digamos y me interesa llevar un poquito hacia ella también esta clase digamos de hoy de Gerson es que la brecha es muy grande y esto a mí lo que me pasa cuando lo veo es que pienso si yo no aprendo esto estoy mucho más susceptible a ser controlado por lo que no sé cómo funciona exactamente ¿qué opinas tú de eso? ¿qué piensas de eso? Sí para empezar si vemos un poquito de historia con los códigos y los lenguajes de programación los lenguajes de programación si se habrán dado cuenta están en inglés y esto no es no es casualidad uno de los primeros lenguajes de computación fue COBOL y esto fue un lenguaje creado en los Estados Unidos y ellos en Estados Unidos entienden muy temprano el potencial que va a tener el código sobre todo cuando Estados Unidos entiende que se pueden automatizar para acelerar y eso es lo que dice Paul Virilo con su teoría de la dromología la competencia por la velocidad es decir cuando Estados Unidos entiende que con mayor velocidad informática sus misiles pueden salir antes que sus enemigos entonces empieza un apoyo económico institucional para que los programadores norteamericanos mejoren los lenguajes de programación en función de optimizarlos y hacerlos más rápido cuando empieza el proceso de informatización de pasar de lo analógico a lo digital en en el aspecto bélico o militar lo que se busca entonces siempre optimizar los códigos para que sean cada vez leídos más rápidos por la máquina y las reacciones sean mucho más cortas entonces es ese deseo humano o esa competencia humana por la velocidad que si nosotros vemos en la historia también tenía que ver con la velocidad de información la información en la política es muy importante quién se entera primero de qué puede en la historia vemos casos que guerras se ganaron gracias a eso entonces cuando comienza y por eso yo también estudio la temporalidad de esa perspectiva se empieza a entender la rapidez o la potencia la potencial rapidez que tiene lo informático lo digital hay una lucha por la velocidad y eso es temporal totalmente a mayor velocidad menos tiempo entre que yo decido lanzar un misil y que el misil sale efectivamente y llega a mis enemigos por decir muchas otras cosas entonces los lenguajes de programación han ido mutando y tengo que decirlo a medida que el hardware también fue creciendo las capacidades de las máquinas también se fue optimizando el hardware y fue cambiando ustedes se acuerdan bueno no sé si si esa generación se acuerda de Flash ¿no? de la interfaz Flash Flash era lo máximo en los 90 al principio de los 2000 y ya no existe Flash ningún navegador lo reproduce porque ya se considera obsoleto o muy lento entonces por un lado está el tema político de la competencia por la velocidad pero también tenemos otra cosa que dice Emilio es bueno nosotros estamos cada vez más embuidos en en lo digital perfecto yo no tengo idea cómo funcionan los códigos y no tanto y eso tiene que ver por dos razones primero por el analfabetismo digital de muchas personas que me incluyo no sabemos leer esto completamente ok y también porque muchos de los códigos son de acceso restringido ¿a qué voy con esto? tú no puedes leer cuál es el algoritmo de YouTube de Instagram de TikTok no te lo permiten los algoritmos y los códigos de esas grandes plataformas son secretos corporativos son los dueños de esas plataformas tienen el acceso restringido al código y no son de acceso público entonces ahí hay otro problema también político y es que se les pide a esas instituciones que liberen el código para que las comunidades que sí saben leer estas cosas como los activos porque hay mucho activismo ¿no? también en el tema del código puedan entender qué está haciendo el algoritmo con nosotros pero las organizaciones las instituciones no permiten la lectura de los códigos entonces eso es todo un problema hay muchas iniciativas open source o código abierto donde sí grandes programadores o grandes sistemas te dan el código para que si tú quieres lo reprogrames lo cambies lo leas lo entiendas pero muchas otras que son además las más importantes no te permiten leer los códigos entonces tenemos un gran problema biopolítico en el fondo ¿no? porque todo lo que lo que tiene que ver con por ejemplo las redes sociales sabemos el sistema de control que tienen sobre las personas y al no liberar los códigos o no hacerlos visibles es porque quizás haya cosas no éticas ahí que no quieren que las comunidades se enteren ¿no? entonces ahí está todo un problema como dice Emilio oye te queremos ver vemos la pantalla ahí de ay perdón nos quedan cinco minutos alguien tiene alguna pregunta algún comentario alguien le quiere compartir algo voy a ver o sea a mí me llama mucho la atención como como el tema de la rapidez como la búsqueda de esa rapidez en los códigos de la máquina y todo pero también es raro porque se busca eso pero después cuando se ve como a la máquina alcanzando una rapidez se asusta entonces como lo que hablábamos antes de de que no sé por ejemplo con las inteligencias artificiales los robots claro se alcanzaron una rapidez que es casi o sea es al final un pensamiento que se va autogenerando y que no tiene final así porque se van formando igual que el lenguaje se forman mezclas de los códigos que al final son infinitas entonces después eso muestra un avance que ya como que se sale un poco de las manos y del control de la persona que lo creó entonces de acuerdo a eso como cuál sería no sé el siguiente paso es como como que la gente ahora lo quiere detener así o sea como que da claro está como ese miedo de nos van a superar a nosotros los humanos pero nosotros comentábamos en la clase que ya somos bien inferiores a lo que sí ya hemos sido completamente superados por estas tecnologías sí totalmente hemos creado como humanidad una forma de inteligencia y una forma de procesar la información muy muy superior a nosotros Eric Zadín habla de este tema se los recomiendo tiene dos libros uno se llama la humanidad aumentada y otro se llama inteligencia artificial y algo más que no recuerdo ahora en humanidad aumentada Zadín nos dice que cuando todo esto comenzó nosotros o los seres humanos lo que queríamos hacer era aumentar nuestras capacidades es decir la técnica era una exteriorización de lo humano algo que me permitía a mí alcanzar cosas que mis limitaciones humanas no podían en ese sentido se pensó la técnica como una prótesis solamente como en la obra que les mostré ellos crean los robots para que los robots hagan las esculturas las pinturas y tú solo tengas que diseñarlas eso es una extensión de lo humano pero en el otro libro Zadín inteligencia artificial nos muestra como ese deseo de potenciar lo humano ha generado que se supere lo humano y que se cree algo que fácilmente nos puede reemplazar que es la inteligencia artificial ya no la tecnología ya no es solo una prótesis o una herramienta nuestra es ahora algo que está muy conectado incluso con nuestro cerebro entonces ya trascendió el lugar de la herramienta o del utensilio y se ha vuelto casi como un par casi que como reconocer la inteligencia artificial como un sujeto que incluso podría tener derechos o subjetividad etcétera etcétera entonces estamos en ese camino en esa vuelta y es bien interesante los límites yo creo que es bastante difícil de pensar y bueno tenemos la ciencia ficción y el cine totalmente preguntándose la literatura preguntándose qué va a pasar con todo esto gracias bueno ya estamos llegando a la hora te doy las gracias muchas gracias estuvo súper bueno tu presentación y la clase gracias no sé si les parece a ustedes todos bien atentos acá le damos las gracias muchas gracias por venir y por compartirnos tu trabajo muchas gracias gracias por la invitación chicos gracias chao chao nos vemos chao chao de nada chao Gracias.